I'm too fat, yeah, yeah, yeah No, 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 no Chimpa record, yeah, yeah Chimpa record, yeah, yeah, yeah Record Hola amor, ahora que estás aquí Quiero decirte cuánto te amo y sí Y esa sonrisa me enamora Dime lo que se me impresiona Quiero cantarte y decirte que amor Tus sentimientos lindos en esta canción Dando al amor y para ti Demostrarte que te amo, mi amor Pásame el micro, que quiero yo cantarla Señorita no que no, yo pude conquistarla Tanto tiempo luchando por su amor Y ahora mire estoy escribiéndole una canción Luché por mis sueños y lo abresé fuertemente Y nunca me he rendido, siempre he salido al frente Contigo siento que siempre voy pa'lante Mi caminar contigo se hace más elegante La mariposa de mi panza ya sabe que eres tú Mi corazón que late Tukum, tukum, tukum Vamos a hacerlo suave como te gusta Y saco el sentimiento que en mi corazón abunda El sol de todas las playas se pone a llorar Se opaca por ti amor, por verte caminar Presente tú estás latente en mi mente Vamos a estar unidos hasta el año 2000 Siempre Hola amor, ahora que estás aquí Quiero decirte cuánto te amo y sí Esa sonrisa, mi amor